¿Qué es la Reserva Indígena de Red Lake? Esto significa que solo los miembros de la tribu pueden vivir y poseer tierras en ese lugar, lo que ha permitido a la comunidad mantener un fuerte sentido de identidad cultural, pero también de aislamiento. Con una población de más de 5.000 habitantes, Red Lake enfrentaba desafíos significativos. El desempleo era alto, la violencia y el suicidio eran problemas persistentes y muchos estudiantes no llegaban a graduarse de la escuela secundaria. En el centro de esta historia se encuentra Jeff Weiss, un joven de 16 años, cuya vida estuvo marcada por la tragedia y la inestabilidad desde una edad temprana. Nacido el 8 de agosto de 1988 en Minneapolis, Weiss fue producto de una relación entre padres jóvenes y solteros que se separaron antes de su nacimiento. Sus primeros años fueron tumultuosos, caracterizados por mudanzas constantes y cambios frecuentes de escuela que dificultaban cualquier sentido de estabilidad. Inicialmente criado por su padre y abuelos paternos en Red Lake, Weiss fue reclamado por su madre cuando tenía dos años y llevado a vivir a Minneapolis con su nueva pareja. Sin embargo, la vida con su progenitora estaba lejos de ser estable. Su madre, que luchaba contra el alcoholismo, sometía a Jeff a abusos tanto físicos como emocionales. La situación en casa se agravaba aún más por la presencia de su padrastro, quien también participaba en el maltrato, haciendo que Jeff soportara castigos crueles como el de ser encerrado en un armario y forzado a arrodillarse durante horas. La tragedia golpeó nuevamente en 1997, cuando el padre biológico de Weiss se suicidó después de un enfrentamiento con la policía. Dos años después, su madre sufrió daño cerebral severo en un accidente automovilístico relacionado con el alcohol, lo que llevó a Weiss de vuelta a Red Lake para vivir con su abuela paterna. En la escuela, la percepción que tenían sobre Weiss era compleja y a menudo contradictoria. Este era alto para su edad, padecía de sobrepeso y a menudo vestía de negro y usaba delineador de ojos, lo que le valió el apodo de chico gótico. Aunque algunos lo consideraban un marginado solitario, otros estudiantes lo describían como sociable y con numerosos amigos. Era alguien con quien hablaba de mis problemas, era confiable y siempre entendía lo que estaba pasando. Weiss también era conocido por su talento artístico, aunque sus dibujos a menudo reflejaban temas oscuros y violentos. Su comportamiento a veces era controvertido. En el 2003, durante el himno nacional en un partido de baloncesto, hizo un saludo nazi, lo que alertó a las autoridades escolares. Durante el periodo escolar de 2004, Jeff dejó de asistir a la escuela, optando por recibir instrucción en casa. Las razones para esto varían según las fuentes. Algunos informes sugieren que fue por problemas disciplinarios, otros mencionan razones médicas no especificadas y algunos indican que fue debido al acoso que sufría en la escuela. Su abuela declaró que en dos ocasiones, este había dejado de asistir porque estaba deprimido y no podía manejar las burlas de sus compañeros. Según conocidos, ese periodo de aislamiento, lejos de ayudarlo, pareció empeorar su estado emocional, indicando que el mismo Jeff encontraba frustrante su situación. A pesar de esa imagen exterior, muchos lo recordaban como un chico inteligente y articulado, con un sentido del humor particular y una bondad que contrastaba con su apariencia intimidante. La lucha de Jeff Weiss con la depresión era evidente y se intensificó en sus años de adolescencia. En mayo de 2004, intentó suicidarse cortándose la muñeca. Un mes después, tras otro intento de suicidio, fue hospitalizado por 72 horas y recetado Prozac. Este tratamiento con antidepresivos se convertiría más tarde en un punto de controversia en las discusiones sobre el tiroteo. Su actividad en línea tampoco era ordinal. Jeff contaba con varias cuentas en sitios web, En Newgrounds, una plataforma popular para compartir animaciones y videojuegos, Waze dejaba entrever sus oscuros pensamientos a través de sus creaciones. Entre sus primeras obras y las más populares, se encontraba Target Practice, una animación que mostraba a una persona asesinando brutalmente a varias otras antes de suicidarse. Esta animación recibiría comentarios muy positivos. Esto está muy bien animado, tienes un buen futuro, sigue así. Buen trabajo, fue realmente bueno, excepto que no me gustó como el tipo simplemente disparaba personas al azar, aunque tal vez solo sea yo que no me gustan este tipo de cosas. Deberías hacer más animaciones, tus habilidades artísticas son geniales. Clown era otra de sus animaciones que fue subida durante la celebración de Halloween en el 2004. Clown era otra de sus animaciones que fue subida durante la celebración de Halloween en el 2004. Aunque esta también tuvo una recepción positiva, uno de los comentarios diría No sé quién eres, ni por qué hiciste este flash, pero deberías buscar ayuda. Entre sus juegos creados, algunos en solitario y otros con la ayuda de su equipo, destacaba Pigeon Hunter, un juego donde controlas a un redneck con una metralleta y donde tienes que disparar a pájaros mientras esquivas el excremento que soltaban. Si recoges las animaciones de cerveza que caían del cielo, éstas te mejoraban la barra de ánimo, pero acumular demasiado hacía que tu puntería se volviera inestable. Al empezar este juego, aparecía un logo de calavera con la frase An Infected Ice Production, nombre de la asociación y proyecto de Waze. En aquella época, era común que los creadores independientes o aficionados utilizaran el término Productions para dar un toque más profesional a sus trabajos. Este proyecto contaba con una página web también creada por el mismo Waze y aunque la página recibía poca actividad, tenía detalles interesantes. Al navegar por las opciones del menú, el cráneo del logo realizaba distintas animaciones. Algo nada inusual, pero resulta curioso notarlo en retrospectiva, considerando el contexto. Otros de sus juegos, y de hecho su primer juego que subiría a la plataforma, era Hitman, un juego de disparo en donde el jugador controla a Gecko, uno de los sicarios más temidos del mundo y cuya misión es matar a un abuelo miembro de una mafia que no había pagado sus deudas. Por alguna razón, este juego me llevó unos tres días, pero estoy un poco decepcionado porque es muy corto. Creo que en parte se debe a que tuve que experimentar con diferentes guiones para ver qué y cómo podía hacer las cosas. Este es mi primer juego. Estas animaciones y juegos realizados en Flash no solo demostraban sus habilidades técnicas, sino que también ofrecían una ventana inquietante a su estado mental. El Partido Libertario Nacional Socialista Verde era un foro de discusión sobre ideas de supremacía blanca y neonazismo. Este nombre provenía de una organización de Estados Unidos inspirada en la ideología del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, pero que incorporaban elementos ideológicos del libertarismo y ambientalismo. En aquella comunidad, Jeff se crearía una cuenta con el nombre de Todesengel, que significa Ángel de la Muerte en alemán. Más tarde, este nombre se lo cambiaría a Nativnazi. Allí, haría varias publicaciones explicando su admiración por Hitler y frustraciones con temas relacionados. Hola a todos, mi nombre es Jeff Weiss, un nativo americano de la Reserva India de Red Lake. Estoy interesado en unirme al grupo, ya que apoyo sus ideales, y aunque aún soy joven, estoy interesado. Cuando era niño, me enseñaron como a otros, que los nazis eran malvados y que Hitler era un hombre muy malo. Por supuesto, ni por un segundo creí esto. Donde vivo, apenas quedan nativos de pura sangre. Menos del 1% de toda la gente de la Reserva puede hablar su propio idioma. Tenemos niños de mi edad que se matan entre sí por cosas tan simples como una pelea, y es por la influencia del rap. No puedo caminar ni un metro sin escuchar a alguien colocando una canción de rap a todo volumen. Otro de los foros en donde Jeff participaba activamente era Above Top Secret, un foro dedicado al intercambio de ideas sobre temas alternativos, como conspiraciones, sociedades secretas, y fenómenos paranormales. En él, crearía hilos como este. Hace unas noches, tuve este sueño en el que vi algo muy malvado. La cara de un canino muy espeluznante vino hacia mí, y escuché a alguien decir, dispara. Luego, todo se volvió negro, y podía sentir todo mi cuerpo sacudiéndose y temblando. Mientras esto sucedía, podía escuchar disparos muy fuertes y distintos, en su mayoría fuego de ametralladora. Me pareció muy raro, y me desperté inmediatamente un poco desorientado. Anoche, o ayer por la tarde, sucedió algo muy extraño. Llegué a casa de la escuela porque estaba, enfermo, aunque en verdad, no lo estaba. Estaba fingiendo estarlo porque ya no quería estar allí. En fin, estaba tan deprimido que me fui a la cama a la una de la tarde, y me dormí hasta las seis. Cuando me desperté, y como todavía me sentía deprimido, me volví a dormir. Fue en algún momento después de este periodo, que pude ver a una figura negra de un metro de alto. Estaba tan bien definida contra la oscuridad, que era algo más oscuro que lo oscuro. Sé que suena raro, pero así era. Por alguna razón, intenté alcanzarlo y tocarlo, y aunque estaba en un estado de ensueño, me di cuenta de que no estaba soñando. Tuve un poco de miedo, pero fue entonces que después de tocarlo, volví a caer en un sueño profundo. ¿Alguna idea de qué diablos pudo haber pasado? Unos meses atrás, cuando regresaba de la clínica de salud mental, después de un intento de suicidio, vi algo que pensé que estaba muy fuera de lugar. Un búho sentado en un lugar llano en la maleza, cerca de la carretera. Lo vi claramente, y además, era blanco. No le di mucha importancia, hasta que mi abuela me contó una historia que me asustó muchísimo. Me dijo que una vez, cuando ella y una amiga estaban de camino a un casino, su amiga vio un búho en medio del día durante el viaje, y aunque su amiga le había mencionado sobre esto, no se le prestó mucha atención. Sin embargo, más tarde, mientras estaban sentadas jugando en el casino, la amiga de mi abuela, la misma que había presenciado el búho, cayó al suelo. Esta había tenido un ataque al corazón, y en pocas palabras, no sobrevivió. Cuando escuché esto, debí parecer un cartón de leche, porque estaba tan blanco del miedo. Siempre escuché que ver a un búho durante el día, era un presagio de algún tipo, ya que los búhos son aves nocturnas, pero investigando un poco en la red, no descubrí que son un presagio, sino que siempre han sido asociadas con las fuerzas del mal. Publico esto aquí para intentar obtener algo de información. ¿Debería preocuparme? El 20 de abril de 2004, Jeff sería acusado de estar planeando un tiroteo escolar. Esta situación lo haría saber entre sus mensajes. Me catalogaron como un posible tirador escolar a principios de este año. De hecho, fue el mes pasado. Aparentemente, alguien tenía planeado disparar la escuela el 20 de abril, y hubo muchos rumores a mi alrededor, y supongo que por buenas razones. Llevo botas de combate, uso una gabardina, y en el último partido de baloncesto, mi amigo Mac, que casualmente usaba una gabardina negra como la mía, hizo un saludo nazi durante el himno nacional. Esa fecha resulta ser el cumpleaños de Adolf Hitler, y parezco ser el único que promueve esas creencias. Por lo que veo, no soy tan popular, y según algunos, soy un gótico en el sentido de que solo uso ropa negra, me pongo cuernos diabólicos en el pelo, y escucho música como Cruddle of Filth. También, resulta que soy una persona emocionalmente perturbada, así que no hay problema en ponerle una etiqueta a alguien porque encaja en el estereotipo, y no, no fui yo quien hizo la amenaza. Ese día, la policía estaba por todas partes, preparados para que sucediera algo. Aunque su historial online es extenso y difícil de encajar en un solo video, sus publicaciones, escritos de ficción y actividad en general, mostraban a un joven profundamente alienado, un adolescente que luchaba con su identidad, y que buscaba un sentido de pertenencia en ideologías extremistas. Siempre esperando cambios, cuando sé que nada cambiará. He visto a madres elegir a hombres antes que a su propia sangre. He visto a otras elegir el alcohol antes que la amistad. No me sacrificaré más por los demás. Una parte de mí ha muerto, y odio esta... Estoy viviendo la pesadilla de cualquier hombre. Este lugar nunca cambia, nunca lo hará. Que se jode todo. La mañana del 21 de marzo de 2005 comenzaría como cualquier otra. Los estudiantes se dirigían a la escuela, los adultos iban a trabajar, y nadie podía imaginar el horror que estaba a punto de desarrollarse. Alrededor del mediodía, Jeff Weiss agarró una pistola de su habitación, y le dijo a su tía que iría por un paseo. Luego, se dirigió a la residencia de su abuelo, y sin previo aviso, le disparó dos veces en la cabeza, y diez veces en el pecho, matándolo instantáneamente mientras dormía. Cuando la novia de su abuelo subía las escaleras con ropa para lavar, Weiss también la mataría de dos disparos en la cabeza. Tras estos asesinatos iniciales, Weiss se apoderó de las armas de servicio de su abuelo que era policía. Se puso un chaleco antibalas, y se subió al coche patrulla de su abuelo, dirigiéndose hacia la escuela secundaria Red Lake. Weiss llegó a la escuela alrededor de las 2 y 45 de la tarde. En la entrada principal, se encontró con dos guardias de seguridad desarmados, que vigilaban un detector de metales. Sin dudarlo, Weiss disparó y mató a Derrick Brun con la escopeta. El otro guardia, Leon Grant, lograría escapar y advertir a estudiantes y profesores, que se pusieran a cubierto. Una vez dentro, Weiss avanzó por el pasillo principal, donde se encontró con la profesora de inglés, Neva Rogers. Rogers estaba empujando un carrito de computadoras y hablando con estudiantes, cuando Weiss abrió fuego. Los estudiantes se dispersaron, y Rogers corrió hacia una aula cercana, donde se inició el protocolo de cierre. Se apagaron las luces, se cerró la puerta con llave, y los estudiantes se escondieron bajo las mesas. Weiss no tardó en seguirla y llegar al aula. Al encontrarla asegurada, disparó contra el panel de vidrio junto a la puerta, metió el brazo por el agujero, abrió la puerta, y entró. Dentro, había 15 estudiantes y 3 adultos. Neva Rogers comenzó a rezar en voz alta, lo que provocó que Weiss le disparara varias veces en la cabeza, matándola instantáneamente. En ese momento, Weiss pronunció una frase que resonaría en los informes posteriores. Si alguno de ustedes cree en Dios, ahora sería un buen momento para pedirle un favor. Luego, se acercó a un grupo de estudiantes y les preguntó, ¿Ustedes creen en Dios? Un estudiante respondió que no, y su vida fue perdonada. El resto del grupo guardó silencio, y como resultado, fueron atacados. Aunque algunos sobrevivieron con heridas graves, 5 estudiantes morirían. En medio del caos, un acto de valentía se haría presente. Jeffrey May, un estudiante de 15 años que se encontraba escondido bajo un pupitre, intentó desarmar a Weiss al ver que se había quedado sin munición. Jeffrey May, que era miembro de los equipos de fútbol y baloncesto de la escuela, logró apuñalar a Weiss en el estómago con un lápiz afilado. Sin embargo, parte del impacto fue amortiguado por el chaleco antibalas que éste llevaba puesto, limitando el daño. Aún así, esta acción sorpresiva hizo que Weiss soltara momentáneamente su escopeta. Seguidamente, ambos comenzarían a pelear por el control de la pistola, y aunque Jeffrey May era una persona robusta, Weiss también lo era, logrando recuperar el control del arma con dificultad. Como resultado, May recibiría un disparo en la boca que dañaría parte de su cuello y mandíbula. Durante este altercado, algunos de los disparos de la pistola, que se produjeron de manera accidental, herirían gravemente a varios estudiantes que se encontraban huyendo. No obstante, esta acción heroica permitió que varios estudiantes lograran escapar del salón a salvo. Weiss, algo herido pero aún armado, salió al corredor y continuaría su camino al salón de biología. Allí, notaría a Ryan, un estudiante que había salido a investigar. Sin pensarlo dos veces, le disparó, hiriéndolo en el lado derecho del pecho. Al llegar al salón de biología y mirar por la ventanilla, Jeff vería a dos estudiantes que conocía. Weiss pegaría una sonrisa, frunciría el ceño y acto seguido, dispararía a través del vidrio, rozando la cadera de Cody con una bala. En ese momento, no me di cuenta de que Jeff tenía un arma real. Pensé que estaba jugando con una pistola de aire comprimido. Recuerdo haber pensado, vaya, se va a meter en problemas. Tanto los estudiantes como el profesor de ese salón, lograrían huir y asegurar la puerta de una oficina adyacente. Apenas minutos después de que Weiss entrara en la escuela, la policía llegó al lugar. Mientras Jeff caminaba por el corredor, se encontraría cara a cara con algunos oficiales. Es en ese momento que se produjo un intenso tiroteo entre ambos que duró varios minutos, dejando a Weiss herido de tres impactos de bala. Un disparo en la espalda baja, otro en la pierna derecha y uno más en el brazo derecho. Weiss, herido de gravedad, se retiró al aula donde había matado a la profesora y a cinco alumnos y gritaría que tenía rehenes. Poco después, se apoyó contra una pared, colocó el cañón de la escopeta bajo su mentón y se disparó, poniendo fin a su vida y a la masacre. Cuando el silencio volvió a reinar en la escuela, el balance era devastador. Diez personas habían muerto, incluido el propio Weiss. Además de los fallecidos, al menos nueve personas resultaron heridas. La noticia de la masacre se extendió rápidamente, conmocionando no solo a la comunidad de Red Lake, sino a todo el país. Se declaró el tiroteo escolar más mortífero en los Estados Unidos desde la masacre de Columbine en 1999. A pesar de su magnitud y el impacto devastador en su momento, este tiroteo no recibió la misma atención mediática sostenida que otros incidentes similares y hoy en día es menos conocido fuera de la región. Esa misma noche, miembros de la comunidad se reunieron en el gimnasio de la escuela secundaria para una ceremonia de sanación. Realizaron ceremonias tradicionales ojibwe y rezaron juntos, buscando consuelo y fuerza en sus tradiciones ancestrales. En los días siguientes, la comunidad comenzó a prepararse para los funerales. Las familias recogieron salvia para regalar y quemar durante las ceremonias funerarias, combinando tradiciones ojibwe con ritos católicos. Cada familia eligió objetos personales para colocar en los ataúdes de sus seres queridos un acto de amor y despedida en medio del dolor. A medida que la comunidad lloraba, los investigadores trabajaban para comprender cómo y por qué había ocurrido esta tragedia. La investigación reveló detalles perturbadores sobre la vida de Weiss y las señales de advertencia que se habían pasado por alto. Se descubrió que Weiss estaba bajo tratamiento con Prozac, un antidepresivo que, según sus allegados, había dejado de tomar días antes del incidente. Sus familiares expresaron preocupación, pues apenas unas semanas antes le habían aumentado la dosis. Este hecho reabrió el debate público sobre el uso de antidepresivos en niños y adolescentes. La actividad en línea de Weiss también se convirtió en un foco de atención. Más adelante, las investigaciones revelarían algunas conexiones controvertidas. El 28 de marzo de 2005, Louis Jourdan, hijo del presidente de la tribu, fue arrestado en relación a los tiroteos y acusado de conspiración para cometer asesinato. Los cargos se basaron en varios mensajes de correo electrónico que este intercambió con Weiss relacionados con planes para el tiroteo de la escuela. Y aunque el gobierno retiró el cargo de conspiración, Jourdan se declaró culpable de transmitir mensajes amenazantes a través de internet. El impacto de este tiroteo se sintió mucho más allá de los confines de la reserva. En todo el país, se renovaron los debates sobre la seguridad escolar, el control de armas, la salud mental de los jóvenes y los peligros de la radicalización en línea. En los años siguientes, los sobrevivientes y familiares de las víctimas se unirían a movimientos más amplios contra la violencia armada.